¡Failshave! Estamos en tus coordenadas. Kate está atrapado en un sistema de portales VEX. ¿Nos ayudas a encontrar el origen para liberarlo? Ah, sí. Sigas con el teletransportador VEX que Kate usó. Podrás desconectar el bucle y liberarlo. Puedo guiarte hasta allí. Vale. Encontramos el teletransportador VEX y lo desconectamos. Fácil. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esa cosa? Se llama Radiolaria. Ya sabes, fluido mental Vex. Hmm... Esto es materia orgánica. Parece que los Vex no son robots puros. ¡Gracias! 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 ¿Por qué Katie tiene tanto interés en Nexus? ¡Oh! ¡Yo lo sé! ¡Vale! En primer lugar, deja de escucharnos. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta? Pero me pidió que no se lo dijera a nadie. ¡Alerta! Amenaza Vex detectada. Bloquean tu camino al teletransportador de la unidad K. Tendrás que eliminarlo. ¡Gracias! 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 Pensaba que esto de la destrucción total de los Vex me ayudaría a superar la ausencia de mi tripulación. ¿Y te ha ayudado? Pues no. ¿Este es el teletransportador Vex? Sí, la unidad K-6 lo quiere. Deberías llevártelo. ¡Toma esa, montón de chatarra! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Kate! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Lo habéis logrado! ¡Me habéis liberado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¿Dónde estoy? Unidad K. Estás cerca de los restos de mi célula de fusión. Bienvenido al Éxodo Negro. Donde se cumplen los sueños. Veo que has conocido a mis amigas, Failsafe y su gemela malvada, Failsafe. ¿Cuál es la malvada? Si tuviera sentimientos, estarían heridos. ¡No! Cautista, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡No! 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 Vaya, los caídos han puesto nerviosos a los vex Y por nerviosos quiero decir, homicidas Me esconderé en el éxodo negro ¿A qué? Pero mi casco está roto en 108 pedazos Hay 20 muelles enterrados ¿Y mi sistema de refrigeración? Soy un desastre Lo sabemos, Failsafe, lo sabemos Alerta, hay un intruso Soy yo, soy... ¿La unidad qué? Falso, quiero decir, cierto Pero atraes a muchos caídos hacia mí Maldita sea, Failsafe, me están disparando Te recomiendo que no lo permitas Maldita sea, la 4000 esencia Tal vez en 10 segundos Somos del área Pensando con el sistema ¿La de la clave? Sabemos que no es el mejor ¡Maldita sea, la de la clave! Esa, la de la clave Creía que los Vex y los caídos se destruirían mutuamente en Vex Pero así no tiene ninguna gracia ¿Qué Vex? 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 Estamos bloqueados, los Vex han puesto una barrera No sé cómo desactivar la barrera ¿Qué Vex? ¿Qué Vex? ¿Qué Vex? ¿Qué Vex? El celador ha caído? ¿Qué Vex? 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 Eh, date prisa Acaban de describir cómo me arrancarán el cuerno de la cara Mi hermoso cuerno? ¡Alerta intruso detectado! ¡Somos nosotros! ¡Somos! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Ese caído ha soltado algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto, quieto! Así que es cierto Habéis recuperado la luz No es que esté celoso ni nada Pero tómatelo con calma, ¿no? Me estás haciendo quedar mal ¿Qué diablos querías hacer con un teletransportador, Vex? Acercarme a Gould, meterle un balazo en los sesos y luego... Quise comerme un bocadillo Necesita algunos ajustes Curiosamente, la tecnología Vex no es muy intuitiva para el usuario Kate, no puedes hacer esto solo ¿Quieres apostar? Aunque mates a Gould, cuando la Legión Roja abandona un sistema victorioso a uno, no deja nada en pie Los cabal son tipos malos que hacen cosas malas Ya, lo he pillado Lo siento, pero no lo creo Los cabal, literalmente, arrasan con todo Tienen un arma que destruye astros Y apunta directamente a nuestro sol Vale, vale, calma, calma Se te va a fundir un circuito Zabala tiene un plan Y te necesita, Kate Sí, claro, Zabala siempre tiene un plan Pero a veces no es lo bastante... Espera Zabala dice que me necesita Es decir, ¿habéis oído esas palabras exactas? ¿Salir de su boca? Sí, así es Dime que lo has grabado, anda ¿Y Cora lo escuchó, al menos? De hecho, la perdimos cuando la ciudad cayó Nadie sabe dónde está Ay, oh Allí es donde ella iría en busca de respuestas Eh, eh... Gracias Te debo una Hola Tú debes de ser colega de Kate Yo soy Faisel Es un placer conocerte en persona Sé que vas para ahí Si vuelves con vida Te ayudaré encantada con tu investigación de los Vex Podríamos robarle sus cosas Era broma Robar es tan mal Normalmente Pero los Vex son monstruos alienígenas Los parámetros morales no aplican No es asesinato si son robots Vuelve pronto Todos mis conocidos están muertos Sus huesos son polvo Estoy tan sola